Pues entonces, yo creo que poquito a poco la gente se está incorporando a la sesión. Vamos a empezar. Buenas tardes a todos y bienvenidas a que TACTAC organiza la Fundación ULJALMÓN, la Fundación Ojos del Mundo. Yo soy Viviana Ruberte, responsable de género de Ojos del Mundo y en esta ocasión voy a ser la moderadora en esta mesa redonda virtual centrada en el acceso de las mujeres a la salud ocular en los países de ingresos bajos. Según la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, de los 1.100 millones de personas con problemas de visión en todo el mundo, el 55% son mujeres y son niñas y de estas la gran mayoría vive en países de ingresos medios y bajos. En general, y también según esta Agencia Internacional, las mujeres tienen un 12% más de probabilidades de perder la visión que los hombres y los principales motivos que explican esta mayor vulnerabilidad son, en primer lugar, que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres y muchas patologías oculares están relacionadas con el aumento de la edad. Por otro lado, las mujeres tienen más riesgo de padecer patologías oculares vinculadas a su rol de cuidadoras de la familia, como podríamos hablar, ¿no?, de la triquiasis tracomatosa. Y, por último, de acuerdo con las estadísticas, las mujeres acceden menos que los hombres a los servicios de salud ocular. Teniendo en cuenta todos estos datos y siguiendo lo planificado en la estrategia de género de la Fundación Ojos del Mundo, se planificó a lo largo de los últimos años la realización de una serie de diagnósticos sobre las relaciones de género en los territorios donde tenemos proyectos de cooperación en marcha, con el objetivo de conocer cuáles son las barreras que limitan el acceso de las mujeres a los servicios de salud ocular y, de alguna manera, planificar nuestro trabajo para tratar de reducir o, en el caso de que se pueda, eliminar dichas barreras. Así pues, esta mesa redonda quiere convertirse en un espacio de intercambio de experiencias y de conocimiento sobre las barreras que tienen las mujeres en los campamentos de población refugiada saharaui, en Mozambique, en Bolivia y en Mali para acceder a los servicios de salud ocular. Y para obtener todo este conocimiento, contamos con la participación de María Tavera, que es la coordinadora del proyecto de Ojos del Mundo en los campamentos de población refugiada saharaui, con Ruth Bolaños, que es la coordinadora del proyecto de Ojos del Mundo en el departamento de Oruro, en Bolivia, con Alfonso Novoa, que es el técnico responsable del proyecto de Ojos de Mali, y, por último, con Guillermo Martínez Pérez, que es el consultor responsable del diagnóstico de género que se realizó en la provincia de Iñambán en el año 2019. Vamos a dividir la mesa redonda en dos partes. En esta primera parte voy a pedir a los ponentes que nos expliquen qué barreras se encuentran las mujeres para acceder a la atención ocular en sus países. Solo recordaros que la mesa tiene una duración aproximada de una hora, así que voy a pedirles que intenten no sobrepasar su tiempo, que es de cinco minutos. Le voy a dar la palabra a María Tavera, así que María, cuando quieras. Gracias, Viviana. Buenas tardes a todas y a todos. Os voy a comentar un poco las diferentes barreras que hemos identificado con el estudio de género que se realizó en los campamentos de población refugia saharaui entre el año 2010-2011, y por otra parte también todas las barreras que hemos identificado después de los años que llevamos trabajando allí. En primer lugar, las dificultades asociadas a los desplazamientos con el tema de los cuidados de la familia. Las mujeres suelen tener menos opciones para desplazarse a las consultas que los hombres, puesto que son las que se ocupan al 100% de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares. En este sentido, cuando hay menores a su cargo o personas con necesidades especiales, esto dificulta aún más el menor tiempo que tienen. Las mujeres de mayores edades habitualmente pueden necesitar asistencia para acceder a estas consultas y las familias con menos recursos, como es la población refugiada, no los pueden proporcionar. Por otra parte también, como segunda barrera, aunque la atención oftalmológica y optométrica en los campamentos se brinda de manera gratuita, sí que hay unos costes de desplazamiento, puesto que los asentamientos en los que están los campamentos son largas extensiones. Entonces, desde las casas que están mascaradas de los hospitales de referencia, hay dificultades de acceso también. Entonces, las mujeres al final tienen menos acceso a los recursos financieros de la familia para pagar ese transporte. Esa sería la segunda barrera que hemos identificado. En tercer lugar, la falta de acceso a la información, puesto que las mujeres se encuentran más en el ámbito doméstico, salen menos fuera, entonces tienen menos acceso a la información con cosas tan básicas como la posibilidad de tratamiento de esas enfermedades o saber dónde acudir para recibirlo. Esta barrera se une también con que cerca de las casas, de las jaimas en este caso, sí que hay como una cultura muy extendida de medicina tradicional con curanderos tradicionales. Entonces, habitualmente las mujeres primero acceden a la medicina tradicional antes que ir a las consultas de oftalmología. Luego también, otra barrera identificada es la diferencia en el valor percibido de los servicios. Muchas veces la disminución de la visión suele considerarse una consecuencia inevitable del envejecimiento. Y entonces es menos probable que las mujeres cuenten con el apoyo social de la familia o del entorno para buscar atención de esas patologías oftalmológicas. Luego, por último, y en este último tiempo, hemos ido identificando una serie de dificultades asociadas a la pandemia, perdón, ya que explicaros que en los campamentos de población refugiada saharaui no contamos con especialistas, con oftalmólogos o oftalmólogas para tratar patologías a nivel quirúrgico, sí a nivel clínico. Esto hace que las personas que necesitan una intervención tengan que desplazarse a una ciudad que está a más de 800 kilómetros de los campamentos. Esta ha sido una acción que se ha puesto en marcha en el último tiempo, pero unido esto al tema que hemos hablado de los cuidados y las responsabilidades de las mujeres dentro de los cuidados de las familias, el cuidado a menores, etcétera, es más complicado que ya se puedan desplazar a 800 kilómetros de los campamentos para poderse tratar esas patologías a nivel quirúrgico. Y a grandes rasgos, esas serían las barreras identificadas en los momentos de población refugiada saharaui para el acceso de las mujeres a los tratamientos. Muy bien María, pues muchas gracias. A continuación damos paso a Guillermo para conocer las barreras que sufren las mujeres para acceder a la salud ocular en la provincia de Iñambane, en Mozambique. Gracias. Bueno, hicimos este trabajo en el 2019, antes de la era COVID, entiendo que las barreras ahora habrán cambiado o se habrán multiplicado en la zona. Hicimos un trabajo etnográfico comparativo desde una perspectiva de género, tirando las barreras de las mujeres pero también de los hombres para acceder a los servicios de salud ocular. Habría que diferenciar entre barreras estructurales, barreras específicas o relacionadas a las normas o valores de género tradicionales y barreras que son muy específicas de los servicios de salud. Iñambane, pues una provincia donde las cifras de pobreza son muy elevadas, donde además tienen conflictos ocasionales con la guerrilla, con la RENAMU, y eso afecta a todo. Falta de carreteras, falta de infraestructuras, tasas de alfabetización muy bajas también. Hay una serie de impedimentos que impiden tanto a hombres como a mujeres acceder a los servicios de salud que necesitan. Luego, en ese entonces había solo cinco servicios de salud ocular en toda la provincia, que es una provincia de unas dimensiones geográficas considerables, y cirugía de catarata solo se hacía en el hospital de Iñambane. Entonces, había pocos recursos a los que la población podía acceder, y en el caso de tener problemas de visión, muchos recurrían a agentes polivalentes de salud o a médicos tradicionales o agentes de salud en las comunidades poco capacitados para atender este problema. Aparte de las barreras estructurales, hicimos un mapa de normas, de valores, cuáles son, qué diferencia a hombres, mujeres y minorías sexuales, porque también pudimos hablar con miembros de colectivos LGTBI en Iñambane, identificar qué les diferencia a nivel reproductivo, productivo, comunitario o político. Y aquí recordar que hay que hablar desde un punto de vista muy tradicional, porque en las ciudades siempre hay personas formadas que tienen acceso a recursos y en los que no se pueden ver estos patrones tradicionales. Pero en términos generales, pues de la mujer se espera que sea la cuidadora de los niños, de los ancianos, que se encargue de llevarlos al centro de salud o al médico tradicional, quedarse en el hospital si son hospitalizados, es la que tiene que cuidar la casa, es la que tiene que obtener productos de la huerta. El hombre caza, el hombre trae madera, el hombre también trabaja, pero cuando acaba de trabajar socializa o vuelve a casa a descansar y la mujer no, la mujer continúa con las tareas, la mujer tiene que ir al mercado a vender sus productos y suele ser un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana. En los centros de salud, hablamos con enfermeros, con oftalmólogos, con distintos agentes de salud y también con tomadores de decisiones a nivel del Departamento de Salud. Inciden mucho que por el marco regulatorio, legislativo en Mozambique, se ofrece una atención sanitaria de igualdad, igualdad de condiciones a hombres y a mujeres. Y bueno, sobre el papel puede que sea así, pero en la práctica hay diferencias de trato por parte de los sanitarios o a los hombres o a las mujeres que perpetúan estas desigualdades de género y que pueden hacer que las mujeres sean más reticentes a aceptar no solo cirugía de catarata, sino otro tipo de tratamientos. Los sanitarios suelen, pues por ejemplo cuando van hombres a las consultas y tienen que ser hospitalizados, pueden pedir que sean las mujeres las que se queden en el hospital con ellos, acompañándoles o cuidándoles, haciéndoles la comida. En cambio, cuando las mujeres son hospitalizadas por una cirugía u otra intervención, les dan el alta más rápido para que vuelvan a sus hogares a cuidar a los niños. Ellas son más reticentes a aceptar este tipo de tratamientos porque si el hombre está en el hospital siempre va a haber una mujer o una tía o alguien que se encargue del hogar o de los niños, pero ellas, nadie va a suplir su rol y esa preocupación les impide aceptar servicios. Aparte, a nivel de gestión de los recursos financieros, he comentado que muchas mujeres tienen el trabajo en el huerto y venden su producto, pero es un dinero que manejan para el uso diario, para los pequeños gastos de las casas, pero las grandes decisiones a nivel financiero la toman los hombres y aquí había discrepancia. Había agentes de salud que culpaban a los hombres de no facilitar a las mujeres los medios financieros que necesitaban para transportar hacia Iñambán y a los núcleos urbanos donde había servicios de salud ocular, pero también había muchas personas que insistían que, bueno, también hay muchos hombres que están cambiando y que están apoyando a sus mujeres tanto financieramente como con el cuidado del hogar y de los niños. Luego, al igual que ha comentado anteriormente, también asociaban, hay índices muy elevados de VIH y de otras enfermedades en la zona, diabetes también, pero la población no asocia el riesgo de ceguera o de problemas visuales a estas patologías. A veces lo asocian simplemente a la vejez y los roles de género también afectan porque los hombres tienen la confianza de que, aunque envejezcan, aunque vayan perdiendo visión, siempre van a tener una mujer que les esté cuidando. En cambio, hay muchas mujeres abandonadas o que dejan de ser cuidadas cuando son mayores y pierden visión y no pueden ocuparse del hogar. Nos hablaron de muchos casos de mujeres mayores, sobre todo en situación de extrema pobreza, como consecuencia de la pérdida de visión y el abandono familiar. Y creo que se me ha pasado el tiempo, voy a luchar. Sí, Guillermo. Muchas gracias. Damos la palabra a Ruth para conocer las barreras que se han identificado en Bolivia. Cuando quieras, Ruth. Ruth, el micro. Tienes que activarte el micro, por favor. Perdón. Buenas tardes a todos y a todas. En Bolivia se han hecho diagnósticos de género, tanto en el departamento de Oruro como en Tarija, para poder identificar las barreras que dificultan el acceso de la población a lo que son los servicios de atención ocular. Entre las principales barreras que se han encontrado, por ejemplo, son la precariedad laboral, que conlleva tener menos recursos. Por ejemplo, en el área periurbana de ambas ciudades hay mucha migración de la gente del área rural y estas personas viven del día. Las mujeres se dedican al comercio por la situación económica. Ambos hombres y mujeres salen a trabajar en el comercio generalmente informal. Muchas mujeres están lavando ropa. Cosas muy pequeñas que les permiten ingresos muy bajos. La otra barrera es la falta de información en la población en general. No toda la población conoce de los problemas oftalmológicos, de los problemas de salud oftalmológica. No conocen dónde, si se presenta algún problema en el ojo, no conocen dónde deberían llevarles. Es más, la mayoría de las personas de las comunidades, tanto en área rural como periurbana, piensan que un problema de salud ocular, por ejemplo, una infección, un ursuelo, es cuestión de brujería. Eso se relaciona también a los factores culturales. Entonces, no identifican que ese problema puede ser solucionado por un médico especialista. El acceso geográfico también en las atenciones oftalmológicas para todo un departamento en ambas ciudades están en un tercer nivel, ubicados en la ciudad. Lo que limita a las personas del área rural a que accedan a este servicio si conocieran que hay el servicio. En el caso de que ellos sí conocen que hay este servicio oftalmológico, es el costo de traslado de las comunidades hacia el hospital. Muchas de nuestras comunidades están a cinco horas de viaje, seis horas, ocho horas. Y el costo es alto para trasladarse. Esa es otra barrera. Esas son las barreras que se han identificado en el diagnóstico, pero también hay algunas otras barreras culturales que hacen que, además, el acceso sea mucho más difícil para la mujer. Por ejemplo, las desigualdades de género. Las mujeres, tanto en área rural como en la periferia de la ciudad, que están trabajando, además, se encargan del cuidado de la casa. Y ya decía el exponente anterior, son responsables totalmente de lo que es la salud en general de la familia y también eso significa de la salud ocular. Cuando identifican, ya les decía, un problema de salud ocular, lo primero que hacen es llevar al médico tradicional a hacer una atención tradicional. Y en estos casos, la mayoría de las veces, el tratamiento que les dan les empeora y no saben qué hacer. Entonces, por esta desigualdad de género, la mujer es responsable del cuidado de la salud de la familia, pero además, cuando sea complicado, por ejemplo, si un niño con suelo se complica, ella lleva toda la responsabilidad, toda la carga, porque supuestamente ella ha tomado la decisión. Las mujeres son golpeadas, hemos tenido en lo que es las atenciones, muchas mujeres de 40 años, 39 años con cataratas y la mayoría son como consecuencia de los golpes que han recibido en el tiempo de sus vidas, incluso desde niñas. Entonces, el tema de la toma de decisiones, si bien la mujer está responsable de lo que es la salud de la familia, pero no toma decisiones a la hora de tomar decisiones, no tiene la voz. Por ejemplo, si en la familia están los dos enfermos, el hombre y la mujer, el hombre siempre va a tomar la decisión de que los hombres vayan al centro de salud. En las escuelas hemos visto que si una familia tiene cuatro niños, dos son hombres y dos mujeres, y por casualidad los cuatro que necesitan lentes, el padre de familia decide que solo los niños van a tener los lentes. ¿Por qué? Porque no hay dinero para todos, porque las mujeres no necesitan, se van a dedicar a la cocina, no van a necesitar tener buena salud ocular, eso es otro de los factores. Entonces, en las atenciones, en los centros de salud también tenemos limitaciones, las familias, las personas, los prestadores de servicios sanitarios son los que tienen todavía esta carga de lo que es equidad de género, proyectan en sus atenciones. Hemos visto casos en los que si había uno de los esposos con cataratas, por ejemplo, en personas adultas, le sugerían que primero se intervenga el varón porque la mujer tiene como muchas cosas en la casa, no va a poder acceder inmediatamente a la cirugía. Hay diferencias en lo que es el trato en muchos de los servicios. Estamos trabajando en eso, pero todavía hay muchas diferencias. También hemos tenido, por muchos periodos, el tema de la limitada atención oftalmológica. ¿Por qué? Porque por la pandemia los servicios han priorizado centros COVID. Entonces, en este caso, las mujeres han sido las que menos han podido acudir porque siempre se quedan al cuidado de la familia. Otras de las diferencias son, por ejemplo, las debilidades en el sistema mismo de salud. Tenemos un centro en cada una de las ciudades de tercer nivel donde tienen atenciones oftalmológicas, pero el personal de salud, el personal sanitario, como que no está capacitado para referir, una vez identificado un problema de salud ocular, no refieren. Y muchas veces cuando refieren, solo refieren a varones. Entonces, la mujer también sigue siendo la que menos posibilidad de acceso tiene a los cuidados oculares. Entonces, en general tenemos diferentes barreras que lo hemos identificado tanto en el diagnóstico como en nuestras mismas visitas y en la misma interacción con las personas. Y estas barreras son las que se trabajan ya para identificar estrategias. En base a estas barreras se identifican las estrategias para poder implementar acciones que ayuden a acceder a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ruth, por tu aportación. Y bueno, por último, nos vamos a Mali. Adelante, Alfonso, cuando tú quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues voy a intentar ser un poco más breve. Las intervenciones han sido muy interesantes y además hay algunas líneas o bastantes que coinciden, que me parecen muy interesantes. Yo voy a mencionar brevemente el caso de Mali. Mali es un país en el que vamos trabajando muchos años desde 2008 y creo que es importante hacer una pequeña reseña. Como sabéis, es un país que tiene problemas ahora mismo de violencia interna, de cambio climático. Es un país con un índice de desarrollo humano de los más bajos del mundo. Y este es el punto de partida que tenemos. Y antes de mencionar también las barreras que hemos encontrado al acceso, también quería mencionar, en base a datos que me han pasado de terreno, que ya el punto de partida ya es diferente. En las tasas de afectación de algunas enfermedades, el caso de las mujeres siempre es superior. Por poner datos que me han llegado de terreno, en el caso de cataratas, si afecta aproximadamente un 12% de hombres, si afecta 17% de mujeres. Y más interesante tenemos el caso del tracoma, que es una enfermedad que está, por decirlo bueno, afeminizada porque afecta muchísimo más a mujeres que a hombres, porque en su manera de transmisión está muy relacionada con el tema del cuidado. Cuando las mujeres están en las casas cuidando de las personas enfermas, sobre todo de los niños y niñas, es cuando se contagian. Entonces, en el caso del tracoma, tenemos que los hombres afecta a un 1 y pico por ciento y mujeres han casi un 7. Entonces, eso es interesante. Y luego ya, yendo en concreto a las barreras que hemos encontrado, que como hemos comentado, es muy interesante ver cómo coinciden con muchas de las que han expresado las compañeras y compañeras. En primer lugar, pues, bueno, me hicieron una falta de recursos, ¿no? Una falta de recursos de personas empobrecidas que ya, otra vez, tenemos un punto de partida diferente. La pobreza en la zona de intervención es de un 46% para los hombres y un 70% para las mujeres. Y esto tiene implicaciones directas en la economía y por ello en la salud, ¿no? Por poner un ejemplo, en lo que es la compra de alimentos, pues, sí que influye porque alimentos que tengan, pues, más vitaminas o carótenos que son buenos para la vista, ¿no? Pues, son más caros de adquirir. Y una vez más también aquí está el problema de la feminización porque muchas veces en los hogares también a la hora de la alimentación también se prioriza a los hombres que son los que van a trabajar y a los niños y niñas. Entonces, esa es una de las principales barreras que hemos encontrado. Otra de las barreras que hemos encontrado también es el tema de la escolarización y la formación. Las mujeres tienen una tasa de escolarización muchísimo menor. Otra de las cosas que se ha mencionado y que también podemos mencionar aquí es el problema del acceso a la información. Las mujeres tienen menos acceso a la información y sobre el acceso a los servicios de salud ocular, ¿no? Y eso influye también en que vayan menos, ¿no? Y voy a ir un poco rápido para que no se me acabe el tiempo, pero importante también el tema del acceso al agua, ¿no? Podemos ver que en la zona de intervención solo un 1% de hogares tienen un punto de agua cerca. El otro 70% lo tiene en la misma comunidad pero tiene que andar y el otro 29% lo tiene fuera de su comunidad. Y esto una vez más afecta también directamente a las mujeres que son quienes tienen que andar, ¿no? Y luego ya para terminar sí que quiero incidir en lo que han comentado antes del tema de los cuidados, ¿no? En un diagnóstico que se realizó en la zona de intervención pudimos ver que un 14% de hombres rechazan la intervención y un 44% de mujeres lo hacen. La tasa también es muy alta. Y aquí está también, pues como hemos comentado, temas socioculturales, ¿no? Se prioriza más que el hombre sea operado cuando hay que decidir en el hogar. Y entonces todo esto, pues es lo que va creando que haya esta situación cada vez mayor de desigualdad y que son barreras que se comparten con algunos de los otros países. Y podría seguir hablando pero me parece que estamos un poco justos de tiempo, Vivi. Entonces, pues casi lo voy a dejar ahí y ya cualquier cosa lo podemos añadir luego. Pues muchas gracias. Perfecto, Alfonso. Pues muchas gracias por la brevedad. Te voy a volver a dar la palabra en el segundo apartado. Pero antes de irnos a este segundo apartado de la mesa redonda, quería aprovechar para informar a las personas asistentes que en el chat de la sala se va a facilitar un enlace donde todas las que estéis interesadas podéis solicitar el envío de las conclusiones de la mesa redonda. O podéis empezar a realizar preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de estas ponencias. O bueno, incluso que os puedan surgir a lo largo de los próximos días. Pero en cualquier caso, para recibir la información que nos solicitéis, nos tendréis que facilitar un correo electrónico. Y bueno, ahora sí, a continuación, en esta segunda fase de la mesa, nos gustaría conocer a través de qué acciones o a través de qué estrategia de intervención Ojos del Mundo ha trabajado para reducir o incluso para tratar de eliminar estas barreras. Porque es verdad que ya hemos visto que estas barreras que sufren las mujeres básicamente se repiten en todos los países. Tienen que ver con aspectos socioeconómicos, con la distribución sexual del trabajo, con valores y patrones culturales, temas de centralización de los servicios de salud. Pero ahora queremos ver de qué manera Ojos del Mundo ha tratado de revertir esta desigualdad y esta dificultad que tienen las mujeres para acceder a la salud ocular. Y en esta segunda parte vamos a empezar con Alfonso. Así que adelante Alfonso cuando tú quieras. Perfecto, vale. Pues gracias Vivi, así no pierdo el hilo. Y además que lo que voy a decir está relacionado con lo que hemos comentado antes. Entonces, en primer lugar, una de las acciones que estamos implementando ya desde el año pasado va relacionada con lo que hemos comentado de la falta de recursos. En el diagnóstico que se realizó en Mali sobre el acceso de las mujeres a los servicios de salud ocular se pudo ver que uno de los principales problemas era el problema económico, el problema de manejo de los recursos, que es lo que hemos comentado antes. Y entonces la manera de atajarlo es mediante actividades que empoderan a las mujeres y que les den los recursos directamente. Entonces, para ello se está realizando una actividad de generación de ingresos a través de microcréditos en la cual se prioriza sobre todo a mujeres y en muchos casos mujeres que hayan tenido algún tipo de afección visual. Entonces, lo que se está haciendo ya es formando a estos grupos de mujeres en todo lo que es la gestión, bueno, para los que sepan el tema de los microcréditos. Además, es un fondo que luego se recupera y entonces ya lo que estamos viendo es que las mujeres que participan en este grupo ya van ganando confianza y empoderamiento y van a tener los recursos suficientes para luego tener esa independencia. Además de que, como hemos comentado antes, muchas de estas actividades en microcréditos son actividades productivas. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, cultivar o procesan el alimento, ponen tomates, etc. Entonces, de esta manera también, aparte del tema de los ingresos, está el tema nutricional, que también revierte de manera positiva en el hogar. Otra de las cosas que hemos visto también es que, como han comentado antes, me parece que el compañero de Mozambique, y es que las mujeres suelen recurrir primero a los servicios de medicina tradicional, a los mal llamados curanderos tradicionales, porque muchas veces tienen conocimientos que son muy valiosos. Entonces, lo que se está haciendo es, se está trabajando con esta red de curanderos tradicionales para integrarlos en el sistema público y que ellos puedan derivar los casos y, de hecho, ya se están dando casos en los cuales hay mujeres que han ido a estos curanderos y ya se les ha derivado al servicio de salud. Entonces, pues esa es una actividad también muy importante. Otra acción va relacionada con lo que hemos dicho antes del acceso a la información. Una de las cosas que se ha medido, que puede parecer trascendente, es la gente que tenía un aparato de radio. Entonces, el número de hombres que tenían un aparato de radio era muchísimo más grande que el número de mujeres que tenían aparatos de radio. A través de actividades de difusión, a través de los programas de radio, se logró que a través de estos canales que haya mujeres que oigan el programa y vayan a operarse. De igual manera, a través de las escuelas también se trabaja para identificar y luego, sobre todo, a través de una agrupación de ONGs feministas que hay en Mali que se llama CAFO y se está trabajando estrechamente también para que nos ayuden en la selección de los casos. Porque si no, si tú vas directamente a los hogares puerta a puerta, pasa lo que hemos visto antes, que en los hogares se prioriza normalmente al hombre y si hablan a nivel de núcleo familiar, pues la mujer está más invisibilizada. Entonces, a través de esta asociación de mujeres, se habla con ellas directamente, se identifican los casos y se pueden detectar. Entonces, como veis, son una serie de acciones que se están trabajando para intentar equilibrar la situación. Pero a pesar de todo esto que se hace, lo que logramos es que la tasa sea de un 50 más o menos hombres, 50% mujeres, a pesar de todas las acciones que se hacen para priorizar la atención de las mujeres. Bueno, pues yo creo que eso sería todo. Muy bien, pues muchas gracias Alfonso. Sin duda, nadie dijo que fuera fácil conseguir datos equitativos de acceso a la salud ocular, pero bueno, estamos trabajando en ello. De Mali viajamos hasta Bolivia. Bueno, Ruth, cuando tú quieras. Bueno, las acciones que nosotros como Bolivia hemos identificado y desarrollado, una de las cosas, el primer pilar es las alianzas. Buscamos alianzas con organizaciones que trabajen en lo que es la equidad e igualdad de género. Por ejemplo, una de las organizaciones con las que nos hemos aliado es con la articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad de Género. Primero, para poder llegar con el programa de salud ocular, precisamente con información, a todas las mujeres que están en mayor vulnerabilidad, porque es a esta gente a la que llegan estas personas. Entonces, logramos capacitar promotoras de salud a estas mujeres, pero además logramos que la misma organización empodere a sus mujeres, en realidad es de su trabajo. Entonces, logramos conseguir que además la mujer de estar informada esté empoderada en el tema de salud ocular. Porque hemos visto que no importa que le informemos, que le capacitemos, si no tiene el tema de empoderamiento, no toma decisiones. Entonces, estas organizaciones se encargan de tocar los temas de autoestima, liderazgo, para poder empoderarlas. Logramos que estas mujeres, a través de sus organizaciones, por ejemplo, AMUPEI, es una institución que tiene como 180 organizaciones de mujeres afiliadas, de organizaciones de lugares de comunidades mineras, áreas rurales, lavanderas, de todo tipo de mujeres vulnerables. Entonces, estas mujeres normalmente tienen como parte del programa de estas organizaciones, plataformas donde exponen problemas que se presentan en sus comunidades, y hemos logrado que también puedan incorporar el tema de la salud ocular, visibilizar en estas plataformas. Nos hemos aliado con el Servicio Departamental de Salud para que sus programas que tienen atención a las mujeres, por ejemplo, programas, el control prenatal, pueda incorporar el tema de la toma de agudeza visual, e identificar y priorizar a las mujeres para que puedan ser referidas y puedan acceder a servicios oftalmológicos. Nos hemos aliado con autoridades originarias de los pueblos indígenas para que puedan apoyarnos con el tema de Chachahuarmi. El Chachahuarmi es un enfoque dual de complementaridad para los pueblos andinos, y nos aliamos con ellos para que puedan promover lo que es el ejercicio de los derechos a la salud con entidad de género. Y siendo estos líderes en sus comunidades, tenemos como mucho más resultado de que las bases van a poder, digamos, escucharles a ellos. Entonces, en ese sentido, también lo que hacemos es, por ejemplo, durante las campañas de salud ocular que realiza Ojos del Mundo, para que realmente lo que es oftalmología, que solo existe en el Departamento de Ruro, vaya a las áreas rurales, hacemos una especie de guarderías para que las mujeres que van con sus niños puedan dejarlos en un espacio donde tenemos juegos didácticos, juguetes, una persona que les está cuidando, mientras la mujer entra a su consulta, si necesita hacer laboratorios, puede hacer laboratorios. Por ejemplo, mujeres que ya les decía que hemos encontrado con 39 años y con hijos, con cataratas, ellas pueden en el centro de salud hacer todos sus laboratorios para ir recién al hospital de tercer nivel. Entonces, sus niños están cuidados. Entonces, eso hace que más mujeres se animen a ir al servicio de salud, pero también tomen su tiempo para hacer los laboratorios que necesitan. En el tema de educación, en las escuelas, lo que hemos incorporado es, nosotros capacitamos a los profesores en el tema de salud ocular y el tema de tomar la agudeza visual, pero todos nuestros procesos tienen el tema de equidad de género. Pero además, nosotros hacemos que después de cada capacitación, las personas se responsan de implementar sus acciones con enfoque de género. Por ejemplo, en las escuelas han incorporado la salud ocular al tema de equidad de género, han articulado a equidad de género. Y los profesores hacen que los niños les hacen actividades que muestren el derecho a la salud ocular, independientemente de la edad, del sexo, de la procedencia. Y estos niños llevan tareas a las escuelas para compartir con sus padres de familia. Esa ha sido una estrategia que nos ha resultado muy buena y que pensamos seguirla replicando. Como les decía, los centros de salud ahora, muchos de los centros, sino todos, muchos, están incorporando la toma de agudeza visual durante los controles predatales a las mujeres. Después, lo que hemos conseguido también, uno de los problemas para las personas que necesitan cirugía de cataratas, es el que, las mujeres siempre son las que menos acceden. Si bien hay más mujeres que nosotros identificamos, todos los lugares identifican, pero las mujeres tienen miedo, no toman decisiones en lo que es el tema económico para que puedan trasladarse a los hospitales. Para el caso específicamente de cirugía de cataratas, hemos elaborado planes de cirugía en el que podamos organizar juntamente con las personas y el personal de salud, organizar su cirugía. Buscamos personas que les apoyen, por ejemplo, para acompañarles al centro o al hospital. Buscamos personas que se queden con la responsabilidad de su casa para el tiempo que van a trasladarse a la ciudad, a su cirugía. Buscamos apoyo del municipio para que pueda asignar una movilidad o asignar recursos para sus pasajes. En las ciudades buscamos familias que les puedan acoger para que ellos puedan quedarse los días que necesitan estar para sus cirugías. Estos planes de cirugía de cataratas se hacen juntamente con la mujer. Muchas veces hemos logrado que los hijos lleguen de otras ciudades para apoyarles en las cirugías porque una de las características fuertes es que en área rural casi todas las personas adultas mayores viven solas. Y si son viudos, es una sola persona que vive. Entonces, hemos hecho también estos planes de cirugía de cataratas que sí han resultado muy buenas. También hemos hecho que haya atención oftalmológica por telesalud para toda la población, pero logramos que las mujeres que realmente no tienen posibilidad de viajar a la ciudad puedan tener esta atención oftalmológica. Entonces, esas son entre las principales, digamos, acciones que hemos implementado en Bolivia. Muchas gracias, Ruth. En el caso de Mozambique, Guillermo, yo quería preguntarte o nos gustaría que nos dijeras qué recomendaciones o qué propuestas de intervención concluyeron el diagnóstico de género realizado en Iñambane el año 2019. Gracias. Sí, hicimos un paquete de recomendaciones, 30 recomendaciones generales. Entonces, algunas eran directamente para que Ojos del Mundo pudieran implementarlas dentro de los programas, pero como trabajáis mano a mano con las autoridades de salud, algunas eran para que las hicierais en cooperación con otros agentes. Bueno, un diagnóstico de género, la primera recomendación era empezar a diseñar programas que no fueran exclusivos para mujeres, sino que intentaron garantizar que actividades de promoción de la salud ocular, de prevención de patología ocular, de prestación de servicios oftalmológicos, fueran dirigidos a todas las personas, independientemente de su sexo o de su género, pero atendiendo a la interseccionalidad de las vulnerabilidades de género con otras fuentes de vulnerabilidad, como puede ser, pues pertenecer a minorías étnicas o a no tener ingresos económicos o a vivir en zonas que están afectadas por el conflicto, tener en cuenta otros factores de vulnerabilidad. Para poder ofrecer ese tipo de servicios, recomendamos también mejorar la capacitación en transversalización de enfoques de género, en la planificación e implementación, evaluación de servicios de salud ocular. Esa capacitación orientada no solo a los trabajadores de los viajes del mundo, sino también, bueno, extensiva al MISAO y al personal de salud del Hospital Liñambane y de otros centros de servicios de salud ocular. Como medidas muy, muy concretas, pensando en hombres y en mujeres, pues había hombres soldadores, carpinteros de determinadas ocupaciones que decían que sus necesidades de salud estaban desatendidas, pues campañas específicas para este tipo de profesionales. En relación a las mujeres hicimos más propuestas, sobre todo de sensibilización o educación a los trabajadores de salud, e incluso en materia legislativa, para que acaben con prácticas, como solicitar a los maridos que den permiso o autorización para que las mujeres puedan recibir cirugía, que era una práctica que nos comentaron, o en el caso de que los niños o niñas necesitaran atención oftalmológica, aceptar el consentimiento de las mujeres, no requerir el consentimiento de los padres, que era otra práctica. Sensibilizar a los trabajadores de salud, que tomaran conciencia de sus sesgos de género, de su lenguaje, de cómo culpabilizaban a las mujeres por el fracaso de los cuidados a ellas mismas o a sus familiares, o cómo las obligaban a desatender a sus familias para atender a los enfermos en el hospital. Bueno, muchas medidas en esa dirección, de sensibilizar y educar a los trabajadores de salud. También buscar formas de cooperación entre los servicios de salud ocular y la policía o servicios sociales para cuando se detectan situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres en los servicios de salud ocular, porque también eso nos comentaron que era frecuente. Luego, medidas a nivel comunitario, también trabajar para acabar con analfabetismo oftalmológico, por llamarlo de alguna manera, creencias sobre los efectos nocivos de la cirugía de catarata, sobre los hechizos como causa de problemas de visión, sobre creencias de tratamientos tradicionales como polvo de hueso de calamar, siendo más efectivo que servicios oftalmológicos para prevenir la cedera. Luego, trabajo también con otros agentes comunitarios, con parteras tradicionales, con médicos tradicionales, con médicos para que integren atención a la salud ocular junto a la atención al VIH o la atención a la tuberculosis o a la salud reproductiva a nivel comunitario o a nivel rural. También otras medidas como que por protocolo, cuando se detectan casos de mujeres en riesgo de ceguera, sin medios de transporte, se les considere casos urgentes para poder referir esos casos al hospital de Iñemani para que reciban cirugía, porque en estos casos no podían acogerse al servicio de ambulancias ni de transporte sanitario. Entonces, cambios a nivel protocolario o también establecer cribados de salud ocular para acompañantes de pacientes en el hospital y en servicios quirúrgicos. Bueno, y otra serie de medidas, pero bueno, yo creo que estas serán más o menos las principales. Bueno, también es que por una cuestión de tiempo, ¿no? Os pedimos la mayor brevedad y la mayor capacidad de resumen posible. Pero bueno, vuelvo a insistir, ¿eh? Quien quiera acceso a una mayor información o a las conclusiones, nos lo puede solicitar por el chat de la sala enviándonos su correo electrónico y la petición y nosotras os lo haremos llegar. Y nos vamos a los campamentos de población refugiada Saharau y María, ¿qué estamos haciendo en los campamentos para reducir las desigualdades? Bien, bueno, os comento que en campamentos hemos ido diseñando una serie de medidas a lo largo de los años que llevamos trabajando allí. Relacionados con el tema de la falta de información que hemos anotado, se han hecho diferentes campañas de charlas en los ayuntamientos enfocadas a la salud ocular y cuidados. Los ayuntamientos, que allí se llaman Dairas, son unos espacios donde las mujeres acuden mucho para recoger la ayuda humanitaria, para actualizar papeleo, etc. Y desde hace un par de años los estamos haciendo con enfoque de género. Al igual que se hacen estas charlas en los ayuntamientos, se han hecho también en los dispensarios, en los centros de atención primaria. Y después de realizar esas charlas lo que se hace es una prueba básica para ver si tienen algún tipo de patología ocular. Si tienen una patología refractiva asociada a la vista cansada, en ese mismo momento se les da la gafa de presbicia para que no tengan que ir a la consulta, por ejemplo. Después se han hecho diferentes convenios con asociaciones de mujeres para la realización de diferentes charlas y actividades y transmisión de información sobre salud ocular y también los servicios de la red de salud ocular. Estas asociaciones han sido muy interesantes, el trabajo con ellas, porque además de esas acciones nos han ido identificando personas en situación de máxima vulnerabilidad o que tenían problemas de acceso. Entonces hemos podido desplazar a los técnicos de optometría a las jaimas para poderles hacer la revisión in situ y que no se tengan que desplazar. Por otra parte, para evitar el doble desplazamiento relacionado con el tema de la realización de garantías, hay uno de los talleres que está ubicado en la huilaya que tiene mayor acceso porque tiene mucho más vehículo que se desplaza hasta allí. Allí las gafas se hacen de manera inmediata. Entonces así evitamos que las mujeres se tengan que trasladar dos veces para hacer la consulta y para ir a recoger las gafas. Y por último, en el caso de igualdad de patología entre varones y mujeres, siempre se da preferencia a las mujeres, sobre todo en el caso de intervenciones quirúrgicas o bien evacuaciones, como comentaba anteriormente, con el tema de la casa de ophthalmología que se ha montado en una ciudad a 800 kilómetros de campamentos. Me gustaría poderme alargar un poco más y contar otras pequeñas acciones que hemos hecho, pero sé que vamos fatal de tiempo, entonces termino mi intervención aquí. Gracias. Gracias María, su gran Jazeelan. Bueno, a lo mejor algunas de las personas asistentes tienen preguntas y eso nos ayuda también a que podáis ampliar un poquito la información. Yo abriría ahora un espacio abierto a preguntas y bueno, os recuerdo que las personas que queráis intervenir tenéis que activar antes la opción de levantar la mano para poder daros el paso. No sé si os lo habéis explicado todo muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, me gustaría hacer una pregunta. Ya sé que el tema de la pandemia está en todos los ámbitos de nuestra vida, pero la verdad es que, vista las dificultades que hemos sufrido para la atención sanitaria aquí mismo, entiendo que las mujeres también en estos territorios... Miren, creo que hay problemas con tu audio. No se te estaba oyendo muy bien. Yo, bueno, mientras intentamos solucionar los problemas de audio de Miren y si nadie más levanta la mano, yo sí que aprovecharía para plantear a los cuatro ponentes o al que se anime a responder qué lecciones aprendidas hay en las acciones que hemos planteado en el marco de los proyectos que hemos ido implementando una vez hemos obtenido la información necesaria en estos diagnósticos de género. Bueno, en Bolivia tenemos varias lecciones aprendidas, pero una de las que hemos resaltado para la gestión 2021 es la incorporación de lo que es... Hemos logrado incorporar el tema de salud ocular a las escuelas en lo que es la educación. Hemos visto que a partir del enseñar, y no solo enseñar a los niños, sino practicar en aula, los niños han podido expandir la información en sus hogares, con sus padres, con sus hermanos. Entonces, esta lección, esta estrategia ha sido como una lección aprendida muy buena porque es replicable en el futuro que pensamos que deberíamos en Bolivia por lo menos incorporar en todas las escuelas, ojalá en la currícula escolar. Muchas gracias, Ruth. No sé si desde Mali o desde el Sahara queréis complementar la respuesta, ¿queréis añadir algo especializándose ya un poquito más o entrando más en detalle en el marco de vuestros proyectos? Yo igual solo añadir que, como hemos comentado antes, ya el punto de partida es bastante desigual, entonces hacemos todo lo posible para equilibrar eso. El eterno debate no tanto en la igualdad, sino en que hay equidad. Entonces, sí que se están realizando una serie de acciones para visibilizar eso y, de alguna manera, lo más importante es, como hemos dicho, el enfoque de género, es decir, poner el ojo en el rol que están asumiendo las mujeres y que no les permite que se atiendan con esas ciencias. Cuando vemos que el 14% de hombres, cuando dicen que tienen que operar, se los rechaza y las mujeres el 44%. Entonces, lo que se está trabajando, que está siendo muy efectivo, es en cambiar esas maneras de pensar, esos patrones que están en la base de toda la desigualdad. Entonces, seguir con el trabajo de atención que estamos haciendo, pero a la vez intentar cambiar esos patrones de comportamiento que están en la base de la desigualdad en el acceso. María, que veo que... Bueno, en los campamentos nos pasa un poco lo mismo. También es verdad que desde que hicimos el anterior diagnóstico de género ha cambiado mucho la propia sociedad saharaui. Entonces, de las lecciones que nos dieron en ese diagnóstico, había cosas que hemos tenido que mejorar. Estamos empezando a diseñar acciones para trabajar las nuevas masculinidades. También, porque sabemos que eso es uno de los temas más importantes. Hasta ahora habíamos trabajado solo con mujeres, pero sabemos que en los campamentos hay entornos demasiado masculinizados y que ahí tenemos que hacer un trabajo importante. No estábamos trabajando en las escuelas, el tema del enfoque de género, sí que hacíamos cribajes a menores, etcétera, pero hemos empezado a hacer acciones con los escolares un poco enfocadas al derecho, a la salud ocular y al género. Entonces, sí que vamos dando pasitos adelante, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Sin duda, sobre todo porque los cambios socioculturales son lentos, cambiar mentalidades, cambiar tradiciones, a veces son procesos como muy a medio y largo plazo. Quiero aprovechar porque Raúl ha puesto una pregunta en el chat y nos pregunta a vosotras y a vosotros si se ha pensado en hablar con el Ministerio de Educación para introducir el cambio cultural de empoderar a las mujeres. Y aquí nuevamente os dejo la palabra al que quiera intervenir. En Bolivia tenemos varios intentos de poder hablar con el Ministerio de Educación. Estamos como en proceso de negociación. Sin embargo, en Bolivia estamos trabajando más bien a partir de las juntas escolares. Trabajamos el tema de lo que son derechos de la salud ocular con equidad de género con las juntas escolares y con los docentes. Queremos elaborar, implementar un piloto, una experiencia piloto para demostrar al Ministerio que podría funcionar si nosotros incorporamos en lo que es la currícula. Pero por ahora estamos trabajando con juntas escolares y con los profesores involucrando a las direcciones distritales y departamentales de educación que ellos sí tienen como la opción de poder influir en el Ministerio de Educación. Muy bien. No sé si Alfonso o María queréis añadir algo más en relación a esta pregunta. Bueno, en los campamentos trabajamos con el Ministerio de Educación, con el tema del cribaje y la formación a profesorado y enfermeras escolares, etc. Esos trabajos se están realizando desde el Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer. Este año se ha creado un grupo de trabajo que están empezando a trabajar a través de ellos con todos los diferentes ministerios para introducir la perspectiva de género en todo para intentar introducir ese cambio cultural. Es una acción muy reciente que todavía no podemos saber cómo va avanzando. Entonces, estamos atentas a cómo va avanzando toda esta cuestión. Gracias, María. Aprovecho para plantear la última pregunta que ha puesto Miren en el chat. No sé, como tenemos poquito tiempo, Alfonso, si la quieres responder tú, Miren nos pregunta si la pandemia por el COVID-19 ha afectado al acceso de las mujeres y de las niñas a la salud ocular. Y bueno, a ver, en el caso de Mali, como en todas partes, ¿no? O sea, podemos decir que sí que ha habido una afectación, como en todas las pandillas, pues siempre las mujeres son las primeras afectadas, ¿no? Entonces, sí que ha habido afectaciones. En el caso de Mali, como la situación es tan complicada, puede ser que un poco menos que en otros sitios, ¿no? Porque aún así, a pesar de la pandemia, ¿no? Pues sí que se ha logrado de alguna manera mantener las tasas, ¿no? Pero sí que ha complicado todo porque, en primer lugar, la COVID hizo que se priorizaran todos, ¿no? El tema de la salud ocular pasó un poco a un segundo plano y ahora es un poco cuando estamos recuperando, pero fue complicado en los primeros momentos, ¿no? Pero bueno, estamos ya intentando recuperar los niveles previos, ¿no? En los campamentos sí que ha afectado de una manera muy importante, puesto que no había ningún especialista quirúrgico en campamentos, ¿no? Entonces, no ha afectado más específicamente a mujeres y a niñas, más de lo que vivimos habitualmente. Entonces, en campamentos, al no poder trasladar comisiones quirúrgicas, sí que ha habido durante unos meses que se ha visto muy afectada la atención ocular en campamentos, sobre todo a nivel quirúrgico. Muy bien. Sí, está claro que la pandemia hizo que los ministerios de salud priorizaran la atención de pacientes con COVID. Incluso muchos espacios destinados a la especialidad de oftalmología se destinó exclusivamente para las emergencias y pacientes con la COVID-19. Pero bueno, no sé si Ruth, ¿tú quieres añadir algo más respecto a la situación? La situación de Bolivia y cerramos. Sí, en Bolivia sí ha afectado mucho lo que es la pandemia. Nosotros como Ojos del Mundo hemos ido con campañas a las comunidades rurales con atenciones oftalmológicas. Pero pese a ello, el acceso de las mujeres ha sido muy poco porque ellas se quedaban al cuidado de la familia. Si habían enfermos, ellas se quedaban cuidando. Entonces, sí ha afectado mucho. Incluso en las escuelas, muchas niñas se quedaban en las casas por la pandemia porque ha habido mayor cantidad de mujeres que han salido afuera para buscar ingresos económicos. Entonces, las niñas han sido las que menos han podido acceder durante la pandemia. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que por una cuestión de tiempo tenemos que acabar aquí esta mesa redonda. Agradecer a los ponentes sus presentaciones y sus aportaciones. Agradecer la asistencia a todas las personas que habéis querido compartir esta tarde del miércoles con nosotras. Y también agradecer a las entidades colaboradoras de esta mesa redonda su apoyo como son la Agencia Catalana de Cooperación y Desenvolupamiento, l'Ajuntament de l'Hospitalet, el Llobregat y l'Ajuntament de Santa Coloma. Pues muchas gracias, muchas gracias. Esquerri Casco, ha sido un placer moderar y presentar esta mesa redonda esta tarde. El milagro de ves. Millones de personas en los países pobres pierden la vista por falta de recursos, de asistencia, pero pueden recuperarla. ¿Es el ojo? ¡Sí! La Fundación Ojos del Mundo ha devuelto la visión a miles y te pide que abras los ojos para ganarle la batalla a la ceguera evitable. ¿Qué ves? Ojos del Mundo.